Mañana en Todas odian a Bermúdez. No fui yo el que le hizo el seguimiento al tema. Pero perfectamente habrías podido evitar el escándalo. ¿Cómo? Sí, es un hecho que todo lo que ha pasado es producto única y exclusivamente del afán de protagonismo de esa mujer. Gerardo, yo lo quiero mucho. Quiero que me dé otra oportunidad. Quiero que estemos juntos. Mejor dicho, ¿usted lo que quiere es que seamos novios? Sí, que seamos novios. Todas odian a Bermúdez. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Tile Antillas, eres tú.